Tiro libre directo Diego de la Torre Les pegó Golazo Y bueno, bueno Vean La acarició Le metió potencia Le metió el chanfle Vean la pelota como hace la comba Vean Se le pega justo a la mitad del balón Vean Ahí De arriba De abajo hacia abajo De arriba Y la comba que hace es impresionante Esa toma va a ser excelsa Dejo petrifico Quizás eso fue lo que habló Cuando decía Que después del gol Lo mandó a llamar Vean la técnica de golpeo O sea el cuerpo El perfil El balance Los brazos Extraordinaria en las cámaras En el video Extraordinarios técnicos mexicanos Reconocidos en todo el mundo En esa fecha Todavía se escriben muchas cosas Cuando viene el tiro Gol Lo platicamos todo Es un golazo por la definición No sé si el jefe Cabrera Sombrerito La tira segundo poste Y ahí aparece el argentino Fuentes para rematar Un oro Ya están insinuando algo más Colocando su defensa Van seis jugadores de Querétaro Al remate Centro a las afueras del área Y está Chapita Blanco Jada el balón ¡Rebate para adentro! ¡1-1! Otra vez en pelota parada Tenemos ya dos goles En el marcador Ambos en pelota parada Este toque Esta pequeña Entre media chilena Y tijera Que se avienta Sergio Blanco Dentro del área Termina por romper Absolutamente todo Está perfectamente Habilitado Romero En ningún momento Y fuera de lugar Hay que darle un alto Porcentaje Al Chapita Blanco Sí, sí, sí Porque se veía Mucho más sólido El equipo de estudiantes Intentando jugar Con esa desesperación Del equipo mexiquense Y sobre todo Por la calidad de estos Aquí está Zambuesa Celebra el espacio Zambuesa toca ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fondo del arco David Medrano! Para que siga Señor González Señor Medrano Dando lata Que no es momento De debut Que no están Las condiciones Que está el torneo Por terminar Por eso es tan bonito El fútbol Este muchacho El Chiqui Cisneros Con qué determinación Le entra la pelota Ahí mete el fierrazo Lesca El cuadro mexiquense Está terriblemente Desesperado Queriendo ganar A como da lugar ¿Cómo ve usted? ¿Dónde la pone el pelón? De ahí no la saca nadie ¡Qué golazo! ¿Se viene? ¡Qué golazo! Sí, Camus Rodríguez